y bueno señores estamos justamente acá en la misma de siempre, ya se va a reír mira yo no voy a hacer esto, no me está diciendo que siempre digo y bueno señores pero ese es mi marco, yo siempre lo hago y bueno señores también, pero donde estamos Dina? nos encontramos en la famosísima ruta panorámica de El Salvador, El Salvador lugar bonito que en 5 minutos o 10, no mentiras son bromas, pero el país de las distancias cortas, venimos desde Zacatecoluca y nos recomendaron este lugar para tomarnos un buen café, nos referimos a café Santa Cruz en la ruta panorámica y ahorita siguiendo el decreto legislativo, ya es la hora del café, así que nosotros como buenos salvadoreños vamos a cumplir con ese decreto, de que color son tus zapatos? café, este es un lugar con una vista increíble, es día martes ahora, martes y está lleno porque es bueno dicen nos han contado, fíjate que bien, aparte que tenés una vista increíble del lago de hilo pago, dicen que es bien rica la comida, yo no sé, bastante ahorita es el clima, el agradable después del calor de Zacatecolsul, pero mira, recalcar también que están haciendo el proceso de sanitización, obviamente respectivamente como tiene que ser va, entonces eso es muy bueno porque están cuidando la distancia, ahí le están dando indicaciones, vamos a ver, bueno vamos a esperar que nos den las indicaciones a nosotros, al parecer por cada grupo familiar que va entrando, le están dando todas las especificaciones de lo que se puede y no se debe hacer acá en el lugar, especificaciones no es una otra cosa bueno señores, y siempre decía, pues si digo pues soltarme a medio dolor mirar este bonito mensaje del chépe que dice ahí chépe la vida es como la cama, enfócate solo en lo importante, captura los buenos momentos, saca de lo negativo algo positivo que no sale como esperaba intenta y eso que poeta dije yo sí bien bien ok familia bienvenidos a café santa cruz para nosotros va a ser un gusto atenderles les comentamos fíjense que estamos trabajando con tiempo esto es para evitar aglomeraciones dentro de nuestras instalaciones el uso de mascarillas indispensable sólo se lo pueden quitar para consumir sus sagrados alimentos o si se quieren tomar alguna fotografía en cocina estamos tratando de ser lo más rápido posible para que sus alimentos lleguen pronto a la mesa ok por lo demás chicos bienvenidos gracias gracias me ayudan y un sueño tenemos que elegir las mesas de la última vez que yo vine a cambiar un montón mira qué bonita si pero bien todavía diera papá entonces esto es eso es lo que les quería pero no es como verlo vamos a la cuenta de 3 3 2 1 mira esa vista espectacular mira de hecho aquí ya se sienten las vibras ahí están las familias tomándose las fotos mira la viena lo malo uuuy cámara le dije cámara le dije cámara agárrenme vos lo más que iba a pasar que iba a haber una plaza vacante lo único malo es que el día está nuboso hoy si vamos a tener justificación para el café no pero mira fíjate que el lástima que está nuboso pero en días soleados se ve más espectacular de lo de ahora mira es a gran espalda no te deja ver el paisaje no es bonito lugar para venir y tomar su fotografía definitivamente pero vamos a agarrarme esa bicho si no nos vamos a agarrar ahorita va ya nos vamos a dejar con estas imágenes de este lugar mientras buscamos la mesa vamos a ver el menú a ver qué yo creo que aquí abajo ahí abajo aquí se expresa realmente una de las onomatopeyas mira aquí la onomatopeya wow creo que no le queda pues le queda chiquita verdad y aquí se cumple lo de un café con boquita de paisaje con boquita de paisaje y mirá la vez que por allá dicen que queda una tal poza verde que dicen que es bien chiva que ahí cabalitos mira viene entrando bladi y tembló todo aquí pero qué te parece aquí sentiste las vibras sentí las vibras malas sentí las malas vibras acá allá en aquel sector si se siente la vibra cuando te acercas ya cuando estás a un metro y ves que no hay barada ya sentís como que te empujan va pero es el mismo viento realmente se ve bastante hermoso mira allá arriba por la nube se ve como que es otro volado allá arriba va bueno vamos a ver si pedimos el cafecito el menú para que nos enseñen que queda la gente con estas lindas imágenes así es y y bueno señores ya estamos acá miren nada más ya nos trajeron estos menús me encanta bastante la línea de diseño que tiene el menú bastante delicado conserva pues todos los detalles yo me atrevería a probar a menú cerrado un delicioso capuchino en este caso como ya es de tarde nosotros hemos venido nada más por un cafecito pero para que ustedes vean el amplio menú que tienen acá yo también voy a pedir un cappuccino del paso si la cámara que va a querer camarada pedimos que hay de postre lechis que de varios de almendras, frutos rojos, fresas, de café, de oreo, tienen un brownie, cinnamon rolls, pie de manzana, pie de limón, tres leches de horchata, flan de medianoche, budín de elote, flan de queso, blanco de plátano, budín y quesadilla ¿y qué dicen gente? tres leches de horchata me llaman mira yo quiero una quesadilla ¿una quesadilla? ¿vos? ¿vale? yo quiero... quizás un flan, quizás ¿un flan? ¿vale? voy a preguntar cuál es el que indeciso si ve el budín del otro ¿y vos? pues fíjate que estoy indeciso, bro ah pues no, para vos no, va, entonces es que mira, estoy entre el flan y el volteado de plata ajá el volteado de plátano es bueno también si pero yo quizás, quizás un budín, bro ¿un budín? si, un budín, creo ¿no te basta con ese budín que tenés? risa, risa risa, relaje el cake, brother voy a pedir quizás un flan de medianoche ah, pero ya estamos media tarde jajajaja si, vamos a ver ¿y vos, Chepe? un pie de limón un pie de limón tengo ya tiempo deseando algo así de limón creo que el día de ahora ¿sí? ¿sí? ¿como estás? ¿como estás? no, decía no, ni pregunté bueno, vamos a pedir vamos a pedir para ver cómo ya están ya los cappuccinos con mucho gusto, los famosos afecto la familia del youtubero si martineján muy bien, mucho gusto con gusto con gusto cuatro cappuccinos muy bien ¿tú quieres una quesadilla verdad? si, yo una quesadilla una porción de quesadilla una porción de quesadilla gran verde si, el flan de medianoche trae como va a hacer un trozo de chocolate y arriba flan de queso ruikisimo riquisimo miren imposible así lo vencian yo creo que ya saben los suscriptores que voy a hacer pasteles y en mi caso quiero probar el budín de acá o el budín tradicional el budín de elote lo fabrican lo que es acá en Camilo Chochitlón trae bastante sabor a el elote, es buenísimo, no sé si gusta probar el budín tradicional o el budín de elote vamos a salir de lo común va a que el elote vaya así entre todos lo probamos y si me permiten reconfirmo su orden serían cuatro capuchinos y bueno señores miren ya llegó la hora de la engordación mira qué rico cámara mira apúntemela ahí miren qué rico se va esto es el paio de limón ¿de quién es el paio de limón? de el mira por dónde que salió es la milla mucho gusto por acá de cámara de cámara de cámara ese es el imposible el imposible qué rico acá le... ah mira este es el delote mira hay tres en elote hasta traer granos delote sí hombre cuatro capuchinos como se llaman sandrita menos que se llama sandrita cuanta hace cuánto tiempo usted trabaja aquí sandrita aproximadamente dos años o sea si usted viene aquí a café santa cruz que va a estar sandrita atendiendo lo con todo si no está sandrita no es que se haya ido nada le anda descansando anda ya miren en el lago para poderle saludar también familia ahí está muy bien que dios bendiga sus alimentos gracias sandrita gracias bueno mira bien amable la sandrita la hospitalidad de acá es la que ha marcado la diferencia aparte de que de por si el lugar vende pero ellos hacen de que te atrapen y digas quiero volver aquí realmente te siento que una parte importante de un lugar donde no hay comer no solamente en la calidad del producto no solamente en la comida sino que tiene mucho que ver la atención al cliente es parte importante de la experiencia que vos vives en un lugar que te hace volver porque te trataron bien y no solamente por un producto porque hay lugares que tienen productos muy muy buenos pero lamentablemente la atención al cliente es demasiado pero aquí es muy bueno como se llama 10 de 10 10 de 10 así que vamos el olor a café fíjate que tengo la mascarilla pero bueno vamos a ver si vamos a ver Vladi que ya está listo vamos porque Vladi es el que pidió el plato más exótico si es hecho en San Miguel de Pesontes por personas de acá lugareños de San Miguel de Pesontes así es hecho por los lugareños gente este país vamos a ver vamos a ver que onda mira y compran la bolsa donde yo compro para la mercadería esta es una famosa bolsa china si realmente miren es cappuccino miren ve aunque te nubes para el postre no lo que pasa es que lo que pasa es que el cappuccino tiene que llevar exactamente una pulgada abajo de espuma y abajo del café caliente osea que es una regla para hacer cappuccino exactamente si no ya si le deba menos de ese entonces no es cappuccino en la te ah vaya dato curioso vaya dato perturba vaya dato perturba vaya dato perturba los consejos de chepe tuve en el café mira que tenemos solo experto la dina es experta en postre mira y le está dando con todo y chepe en los cafés y vos han quedado experto cantando bien va cantando en la canción ahorita pues aquí tú con el clima con la vista cuál cuál podrías cantar así inspirada por fin volaré por cielos y mares hasta tu amor tu turu 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 ah si el chacal vao no si la dina puede cantar puede cantar mira todos tienen su talento que vos yo le decía a la dina ayer si yo tenía meses años de no probar un pay de limón verdad y ahí y cosa que a mí me llamaba la membranza era esto mira de que nosotros reñábamos el limón y lo decoramos pues el pay de limón con eso lo probaste y ahorita creo que me vas a ver flipar vamos a ver si flipar lo siento vamos a ver si flipar lo siento me recordó el sabor y está 10 de 10 ok ahí está la experiencia vamos con la dina la dina ya mira la dina ya probó esto 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 y vamos tan rico de nada va a hablar de la experiencia del elote y algo que me he fijado es que hay unos perritos ahí mira y nadie nadie las hacen nada ellos vienen aquí pero se comportan fíjate no andan velando a la gente ni nada ellos se echan todo así que puede tres su perrito no hay problema ya vamos a entrevistar a alguien para que nos cuente un poco más cerca de que nos ofrece café en santa cruz para mientras tanto quédense con y y y y y y Mira Diana Son recién Corramos Chihuahua La Lina estaba flipando con los perritos Si, me encantan los perritos Mira desde que los vio Desde el que los vio y yo no entendía porque decían los perritos, los perritos Mira, mira, cuando decían los perritos Y yo pensé que estos, pero no Y yo dije, que vio especial en estos Dije yo así Pero de repente voy viendo que tenía ahí los pupis Y ahí hace una perrita, mira que lindo Esa es lo que le mientan en el planeta Eso es como ver la nube de los dementores Harry Potter Y seguimos acá Ya ven, la cambié, la cambié Y seguimos acá Miren nada más Tenemos acá, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marlene y Guzmán Ah, ok ¿Quiénes ustedes? Díganos Pues soy la encargada en turno Como administrativo Nos encontramos acá en Café Santa Cruz Un lugar muy bonito Con un 90% de vista al Lago Adilopango Espero que les encante el lugar Está hermoso Mire, pero una preguntita ¿En qué municipio estamos? O sea, yo sé que es la ruta panorámica Ya les dijimos Pero, ¿cuál es el municipio para que todas las personas que quieran venir y se acerquen acá? O que no sabían que en El Salvador existen también lugares hermosos, ¿verdad? En esta ruta panorámica, ¿qué municipio está? Pues Café Santa Cruz está ubicado en el municipio de San Francisco, Chinameca, Departamento de La Paz Estamos exactamente en el kilómetro 24 de la carretera San Miguel Tepesonte, ruta panorámica Estamos súper cerquita de San Salvador Cerquita Estamos hablando de unos 20 minutos de San Salvador hasta Café Santa Cruz O sea que si ustedes no están en El Salvador y se quieren venir a echar un cafésazo con un tacazo de vista acá, pues vénganse aquí Pero no solo tienen café, ¿qué es lo que nos ofrecen aquí? Pues le ofrecemos el menú, días de semana, de once en adelante, los almuerzos Diferentes tipos de almuerzos, pollo asado, carne También le ofrecemos cortes americanos como el corte en New York, el ribeye, la entraña, cortes nuevos del menú También esto un menú variado como la hamburguesa, los chicharrones Hecho y para niños, exacto También van a encontrar una especialidad de pupusas como por ejemplo la suprema, la italiana, la vegetariana, la americana, la mexicana Una variedad, aparte de las tradicionales, pues les invitamos a que vengan a visitar Café Santa Cruz Y vengan a degustar de las ricas pupusas y los almuerzos que les ofrecemos También con las bebidas, unas ricas horchatas, morro maní, una limonada rosa que es súper deliciosa Las bebidas calientes, el café de olla, especialidad de la casa y el rico chocolate Y una variedad de bebidas calientes también como las frías Nos comentaba que ese café de olla como era, era especial el de la casa Yo sé que es la receta secreta, lleva algo más Anotando, anotando muchachos Pues si, el café de olla es la especialidad de la casa Le contiene lo que es canela, pimienta gorda y clavos de olor Pues tiene el secreto ahí, pero ese sí, como dicen, el secreto no se le va a decir Pero le digo, la mayoría de los ingredientes que lleva el café de olla Yo creo que es chicha Nosotros ya viníamos las pupusas por ahí Están buenísimas Y nos quedamos así como que hubiéramos pedido pupusas Pero la verdad que Aquí sería chistoso decir Mira, antes me comía tres pupusas Aquí solamente me vengo a comer Mira, pero, pero mira, tienen vegetariana Sí, una vegetariana es por así Para los que estamos abiertas ¿Y de dónde? La excusa para los que están abiertas La dieta la beso, la comenzará mañana Porque ahora iba a comer las pupusas ¡Eso! Esa es la que pasa Esa es la que pasa Bueno, así que si quieren disfrutar de un clima agradable, rico Una vista increíble y comida deliciosa Tienen que venir acá A Café Santa Cruz Hágale la invitación y los horarios ¿Y de qué días están? Pues están invitados a todas las personas salvadoreñas Como también a los extranjeros que nos vienen a visitar Que vengan a disfrutar de la hermosa vista que tiene Café Santa Cruz También es un lugar muy libre, bien fresco Se disfruta bastante el clima Y los horarios de atención son de lunes a viernes de las 11 de la mañana Hasta las 7 en punto de la noche Y fin de semana, sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche Le ofrecemos los desayunos de 8 hasta 10 de la mañana Ok Bueno señores, se quedan totalmente invitados acá A venir a disfrutar de este rico ambiente Ya estamos, tenemos a la familia ya tomándose sus fotitos Todos acá disfrutando de este rico ambiente Dina Así que definitivamente un lugar que usted tiene que visitar en El Salvador En su check ahí De la lista que le presentamos acá en El Youtubero Salvadoreño Recuerda también seguirnos en redes sociales En todas nuestras redes sociales Escúchanos con El Youtubero Salvadoreño Y te darás cuenta de todos estos lugares mágicos Que andamos visitando en todo el territorio nacional Haz clic en la campanita Suscríbete Para que te lleguen todas las notificaciones Y como siempre te decimos No dejes de seguirnos en El Youtubero Salvadoreño Así que están totalmente invitados Recomendadísimo el postre Porque está exquisito Se lo aseguro Y para muestra de ello todavía sigo con el café Gracias señores Bueno y vamos a dejar el sticker De que estuvimos presentes aquí En El Café Santa Cruz Así es verdad señoras Y con estas imágenes nos vamos despidiendo Y nos vemos en el próximo video de reportaje Solamente aquí en El Youtubero Salvadoreño Bueno vamos a hacer La pega oficial de La pega oficial del sticker Porque el Youtubero Salvadoreño estuvo aquí Y usted se tiene que tomar las fotos Ahí está mira Para que digan que nadie más vino primero que nosotros Solo los Youtuberos Y el primer canal de El Salvador Es más antiguo Y el número uno que va a apoyar a los emprendedores Leche con... Definitivamente aquí hay salvadoreños emprendedores Verdad que han sacado adelante todo esto Y el número uno que va a apoyar a los emprendedores ¡Gracias! 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 Gracias.